Se llevó a cabo la inauguración del Palmaroga Hotel, un proyecto encabezado por el Grupo Barcelona. Se ubica en un edificio histórico restaurado que constituye un hito en la revalorización del Centro Histórico Azunceno y una propuesta sin precedentes en materia de hotelería. Directivos e invitados especiales realizaron la inauguración oficial del hotel, con una edificación que preserva el patrimonio histórico de la capital paraguaya y apuesta a la revitalización del Centro Azunceno. El Grupo Barcelona está trabajando en Paraguay hace 12 años, sobre todo en el segmento residencial, haciendo edificios en Asunción y Encarnación y, quieras o no, nos vamos fijando qué pasa y veíamos cómo la gente hablaba de Asunción, del Centro de Asunción siempre en pasado, lo que fue la calle Palma, lo que fue palmear y pensamos ¿y por qué no puede volver a ser el centro? Cuando siempre el centro de las ciudades es un lugar donde uno se tiene que sentir orgulloso, porque siempre está cargado de historia. Es así que buscamos un edificio que fuese singular, que tuviese unas características especiales y dijimos vamos a hacer un hotel para poder recibir a mucha gente, para poder mostrarles cómo se hicieron estas casas a principios del siglo XX, una casa de 1901 y cómo es posible restaurarla y cómo otros también pueden hacer esto para que todos podamos lograr que la calle Palma vuelva a ser lo que era. En cuanto a la propuesta hotelera, cuenta con 107 habitaciones con equipamiento de primer nivel, 30 de ellas situadas en la parte histórica del edificio y 77 en las siete plantas de la nueva construcción. Hay diferentes tipos de habitaciones, hay una suite presidencial, después hay unas habitaciones premium, después unas habitaciones que se llaman duplex, que son como familiares, unas ejecutivas donde puede haber gente que esté un poco más de tiempo y después las habitaciones estándar, que son más convencionales, que están en la parte nueva, el hotel se divide en la parte antigua y la parte nueva, son 107 habitaciones, 30 en la parte antigua y 77 en la parte nueva, o sea que hay habitaciones que se adaptan a todas las necesidades y a todos los precios. De esta forma se suma a la oferta turística de la ciudad, en un emblemático edificio que combina la esencia del antiguo con el confort de lo moderno y que tiene como objetivo brindar una experiencia diferente a los huéspedes.